Bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar hablando de la conversión de unidades de longitud, cómo es eso de la escalera, cuáles son las más utilizadas, cómo es la conversión de unidades dependiendo de tus necesidades, así que no te vayas a ir porque te voy a enseñar con lujo de detalle cómo vas a hacer ese proceso y en ningún momento vas a olvidar lo que vamos a trabajar en este vídeo, así que empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien, antes de arrancar yo te quiero invitar a que tú te suscribas acá al canal, que actives las notificaciones, que actives ahí la campanita para que permanentemente te vaya avisando cuando tengamos vídeo nuevo y formes parte también de nuestra manada. Recuerda que también tienes disponible para ti lo que sería ser un miembro de nuestro canal y tener muchos más beneficios. Entonces, bueno, con respecto a lo que sería nuestra conversión de unidades, mira la tablita que yo tengo acá. Siempre nos han dicho la fulana de escalera, que las unidades de longitud, que cómo es el cambio, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa. Las unidades de longitud, ¿qué es una unidad? Al final, cuando tú mides una magnitud en particular, que en este caso es una longitud, necesitas establecer un parámetro. ¿Con respecto a qué? Una unidad para poder establecer tamaño, por así decirlo. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites medir, el tamaño o variar. Por ejemplo, ¿tiene sentido para ti medir la altura de una casa en milímetros? ¿Tiene sentido para ti medir la distancia de una carretera en centímetros? ¿Tiene sentido medir el ancho o el grosor del cabello en kilómetros? Ahí es donde está el detalle, que cuando vas a medir longitudes, para eso se necesitan las unidades. Se establece una unidad estándar internacional, que sería el metro. El metro es el estándar internacional. Luego se hacen otras conversiones. Pero observa que aquí aparecen varias que quiero resaltar. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Resaltar. Tendríamos la unidad base, que es el metro, pero hoy quiero que tengas presente esto. Aquí tendríamos nuestra unidad base, y a partir de allí aparecen unos prefijos, que se le llaman prefijos matemáticos. Estaría, para valores más pequeños, el decímetro, centímetro y milímetro. Desi, centi y mili. El desi, al final sí tenemos desi, luego tenemos centi y luego tenemos mili. No necesariamente es metro, puede ser decilitro, centilitro, mililitro. Lo que te quiero decir es que son unidades de magnitud que se van teniendo como una especie de escala de 10 en 10. Una de ellas es la décima parte de la anterior, entonces se establecen como de 10 en 10. Cuando vamos hacia arriba, después de la unidad, viene el deca, decámetro. Decámetro, entonces deca, en vez de desi, deca, porque va de 10 en 10. Y la anotación, ya lo estás viendo allá en la escalera, ¿verdad? D-A-M y D-M. D-M solo es decímetro y D-A-M es el decámetro. Después del deca viene el hecto. Entonces viene el hectómetro, o hecto para hectómetro, cuando lo conectamos con la unidad de medida. Y luego, por último, viene el kilómetro, el kilo. Entonces allí básicamente lo que te quiero hacer referencia es que una de ellas es 10 veces la anterior. O sea, si yo tengo un kilo, serían 10 hectos, porque es una escala que va subiendo. Básicamente nosotros tenemos aquí una escala que va en aumento. Es decir, que mientras más arriba en la escalera estés, es para medidas que son más grandes, básicamente. Entonces se dice que por cada escalón que tú te estás moviendo, son de 10 en 10 que tienes que ir haciendo el cambio. Pero en el fondo es una escala que se establece genéricamente. Y mira que puede ser de longitud, puede ser en masa, kilogramos, gramos, hectogramo, miligramos. Entonces en el fondo son para tener en cuenta cuál es la escalera, la escala, por así decirlo. Por eso se dice que si tú vas subiendo, si vas subiendo se divide y te dicen que si vas bajando se multiplica. Pero más allá de esa escalera y de la anotación, yo te quiero explicar qué es lo que está sucediendo previamente. Y tú puedes responder esto con una vulgar regla de tres, todo el tiempo, si así lo deseas. Solo que la escalera es una estrategia. Recuerda que existen diversas estrategias, diversas formas de hacer las cosas. Y tú escoge por donde te sientas más cómodo o más cómoda para realizarlo. Entonces vamos a conocer un momentito acá nuestra relación. Observa por favor que un kilo, un kilo en este caso, vamos a tener kilómetro. Ok, vamos a irnos a las unidades de longitud. Kilómetro, hectómetro. Después vamos a decámetro. Mira que serían palabras esdrújulas, por eso se le pone el acento. La unidad para nosotros aquí sería el metro, decímetro, centímetro, milímetro. Entonces básicamente para nosotros, teniendo aquí nuestras magnitudes principales. Atención, nuestras magnitudes principales. Porque luego aparecen otros perfisos matemáticos que van de tres en tres. Un kilómetro, si hablamos de kilo, un kilómetro equivale a diez hectómetros. Entonces empieza la escala. Porque el kilómetro es para hacer referencia que tienes diez veces el anterior, la anterior unidad. Entonces tienes diez hectómetros en este caso. Mira que yo puedo copiar aquí el nombre y lo coloco acá. Un kilómetro son diez hectómetros. Y si yo quisiera saber cuántos son los un kilómetro en decámetros, como son dos escalas, entonces tú puedes darte cuenta que si un kilómetro son diez hectómetros y un hectómetro son diez decámetros, por eso es que serían cien decámetros. Entonces en el fondo nos dicen, sí, porque tú vas a bajar uno y dos escalones, entonces diez y diez, y diez por diez es cien, y por eso lo colocas. Entonces en el fondo lo puedes relacionar con la escalera. Ya tú escoges por dónde lo haces. Entonces mira que la relación es importante y allí la conversión de unidades es súper clave. Porque cuando, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber cuánto es un kilómetro en cualquier otra unidad, efectivamente lo que importa son los escalones que nosotros tenemos acá para saber cuánto bajamos. Entonces tú dices, bueno, yo quiero kilómetros a centímetros. Kilómetros a centímetros bajaste. Una, dos, tres, cuatro, cinco escalones. Quiere decir que serían diez, un cero con cinco, un uno con cinco ceros, quise decir. Un uno con cinco ceros, pero en el fondo, en el fondo, ya teniendo la relación tú los vas planteando. Entonces ahora observa lo siguiente. ¿Cómo sabes tú si al final es multiplicar o dividir? Ahí está la clave en lo que quiero que este video sea diferente para ti. Atención para que no te me confundas nunca más. La relación, la escala es la clave. La escala es la clave. O sea, si yo quiero hectómetros y quiero ir a centímetros, ¿cuál es la separación que ellos tienen? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. La separación sería cuatro y como hectómetro es más grande, entonces tú dirías lo siguiente. Un hectómetro, ¿ok? Un hectómetro equivale básicamente a uno con cuatro ceros, que serían diez mil qué? Como dijimos centímetros, porque sería uno, dos, tres, cuatro, por ser centímetros. Aquí tú dices, bueno, un hectómetro equivale a diez mil centímetros. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, mira esta relación. Yo tengo, por ejemplo, doscientos mil centímetros, que la magnitud se abrevia CM, y se quiere llevar a hectómetro. Entonces, la pregunta de los cien millones, ¿multiplico o divido? Relájate y observa la conversión de unidades que te voy a enseñar. Ya tú sabes que un hectómetro son diez mil centímetros. Entonces, observa, por favor, lo siguiente. Como tú quieres llevar centímetros, llevarlo a hectómetro, básicamente HM así, para llevarlo a hectómetro, tú harías lo siguiente. Observa, veinte mil, como yo quiero llevar centímetros a hectómetro, te invito a que lo multipliques por el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Tú sabes que si tú multiplicas aquí esto por uno, no lo alteras. Le puedes cambiar la unidad, pero no lo alteras. Entonces, veinte mil centímetros, observa, por favor, como centímetros está arriba, no vas a colocar centímetros arriba, porque se multiplican las unidades. En este caso, vamos a colocar los centímetros en la parte de abajo. Entonces, la relación sería esta. Tú sabes, por lo que acabamos de escribir acá arribita, que un hectómetro, observa, son diez mil centímetros. Mira lo que acabo de escribir acá, y se haría con cualquier conversión de unidades. Un hectómetro equivale a diez mil centímetros. De hecho, esa división es uno. Un hectómetro son diez mil centímetros, son iguales, es lo mismo. Y me queda el valor que teníamos al principio idéntico. Por eso se hace la conversión así. Por lo tanto, ya tú, al tener esto en cuenta, centímetros con centímetros se anula. La unidad sería, la unidad en este caso serían hectómetros. Y mira que tendrías veinte mil centímetros por uno dividido diez mil. ¿Qué quiere decir esto? Que veinte mil, en este caso, veinte mil centímetros, que en la unidad, en el valor que te puse aquí arribita, dije que eran doscientos mil, pero bueno, en el ejemplo que te estoy colocando, vamos a colocarlo así, que serían veinte mil centímetros, ¿ok? Estoy haciendo la conversión de veinte mil centímetros, en este caso. Cuando haríamos, por ejemplo, las cuentas, veinte mil por uno, entre diez mil. Y mira que estamos dividiendo entre diez mil. ¿Cómo sabes si divides o si multiplicas por la conversión? Ahora, si a ti te gusta la escalerita, y a ti te dicen, bueno, yo quiero ir de centímetros, quiero ir a hectómetros. Como de centímetros voy a hectómetros, subimos uno, dos, tres, cuatro escalones. Por lo tanto, es diez mil por ser cuatro escalones. Entonces, la cantidad que nos dan en centímetros, la dividimos entre diez mil. Pero, eso es en el caso que tú te quieras aprender la escalera. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo la conversión de unidades, para que esto, independientemente de lo que tú necesites, lo puedas implementar. Entonces, en este caso, mira que te quedaría veinte mil entre diez mil, se cancelarían todos esos ceros que están allí, y quedaría un dos, veinte mil entre diez mil, la división es dos, y mira que no son centímetros, sino hectómetros. Entonces, veinte mil centímetros serían dos hectómetros, básicamente. Y la conversión es esta. No importa la que tú necesites, no importa cómo lo requieras, mira que aquí, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una que vaya en crecimiento. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Tenemos veinticinco kilómetros, y lo queremos llevar a milímetros. Si queremos llevar veinticinco kilómetros a milímetros, tú necesitas primero saber cuántos escalones de diferencia hay entre kilómetros y milímetros. ¿Cómo se hace eso? Se hace la comparación por las magnitudes. Para ir de kilo, kilo es mil, y mili sería dividir entre mil, básicamente, pero la unidad es comparado con respecto a la unidad. Entonces, mira que, básicamente, de kilómetro a milímetro son seis escalones. Seis escalones, ¿escuchaste? ¿Qué quiere decir eso? Que un kilómetro, si lo queremos medir en, básicamente, milímetros, por ser seis escalones, serían seis ceros. Estamos hablando de un millón de milímetros. Mira que pusiste los puntitos y todo. Un millón de milímetros. Tú puedes hacer una regla de tres. Si un kilómetro son un millón de milímetros, veinticinco kilómetros, ¿cuántos milímetros serán? Haces una regla de tres y salió. ¿Cuál es el problema? Esa es otra forma de trabajarlo. Pero aquí, atención a lo que te voy a mostrar. El factor de conversión. Ya tú sabes que un kilómetro son un millón de milímetros. Entonces, tú haces lo siguiente. Veinticinco kilómetros, que es lo que tú tienes. Como lo quieres llevar a milímetros, atención a la conversión. Un kilómetro. ¿Dónde vas a colocar kilómetro? Arriba. No. ¿Por qué? Porque kilómetros por kilómetros no se van a cancelar. Entonces, un kilómetro tiene que ir en la parte de abajo. Y tú dices, un kilómetro es igual a un millón de milímetros. Y mira que así, esto que estoy resaltando en este caso, esto que voy a resaltar así en amarillo, es uno. Un millón de milímetros entre un kilómetro, eso es uno, por 25 kilómetros da lo mismo. Esa conversión de unidades te queda súper claro. Y ya básicamente, tú podrías aquí simplificar kilómetro con kilómetro. Y ahí te das cuenta que la relación que dijimos hace un momentico, esta que está aquí arriba, que un kilómetro es un millón de milímetros, ya lo puedes implementar. ¿Qué es lo que realmente importa? Que tengas en cuenta el orden de los escalones, por así decirlo, en la conversión de unidades. Y mira que 25 por un millón, pues serían 25 millones. ¿Ok? 25 millones de milímetros equivale a los 25 kilómetros. Sí, efectivamente tú pudiste decir acá, pero es que si yo tengo básicamente de kilómetro a milímetro, como voy bajando, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones, multiplico por 10 6 veces, es decir un millón, y de kilómetro a milímetro es multiplicar por un millón y ya. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro. Totalmente válido. Ahí ya tú escoges cómo lo puedes trabajar, cuál es mi invitación. Lo más importante es, primero, más allá de, no, que si es bajando, si es bajando, multiplique y que si es subiendo, divide. Mira que eso lo borré. ¿Ok? Mira que de hecho estoy borrando básicamente todo esto, porque mi intención es que entiendas es, primero, cuál es la relación que tiene la escala que matemáticamente se está utilizando, porque en el fondo son prefijos matemáticos, son prefijos nada más, qué significa el kilo, qué significa el mili, qué significa el desi, qué significa cada uno de ellos. Entonces, lo que importa realmente es la escalera. Entonces, ahí es donde toma peso realmente la conversión. Y para cerrar este video, para que te quede claro y también como cultura general, te quiero transmitir lo siguiente. Resulta que nosotros podríamos hacer esto que te voy a mostrar. Imagínate que yo coloco esta escalera acá. ¿Ok? Si yo coloco esta escalera acá, voy a replicarla aquí para que vean algo. ¿Ok? Voy a replicarla acá. Ya tú vas a ver porque lo voy a ahorrar. Estoy haciendo aquí esto lo más en vivo posible para que te lo disfrutes conmigo. ¿Ok? Yo aquí no estoy trayendo nada prehecho, cero. Entonces, me voy a quedar con el metro aquí al principio y voy a ahorrar todo esto. Atención, por favor, a lo que vamos a hacer. La escalera es mucho más grande. ¿Por qué? Porque al final no necesariamente es hasta kilómetros. El kilómetro es unidades de longitud que para nosotros es familiar. Entonces, imagínate tener una escalera mucho, mucho, mucho más grande. Entonces, ahí puede sonar que nos podríamos empezar a confundir. Entonces, observa lo siguiente. La unidad estaría aquí en el mero medio. Un momentito. Voy a colocar la unidad acá. Para esto sería en este caso metro, que es la unidad principal. Tres escalones más arriba estaría el kilo. Tres escalones más abajo está el mili. Kilómetro, milímetro. ¿De acuerdo? Eso lo vimos ahorita. Pero, ¿qué sucede? Entre kilo y esos escalones que van subiendo, ya no es necesario de 10 en 10. Y se establecen otros perfisos matemáticos. De seguro tú has usado megámetros o megabytes, terabytes, micrómetro, nanotecnología. Esos perfisos matemáticos existen. Entonces, kilo. Después de kilo, uno, dos, tres escalones más vienen mega. ¿Ok? Después de kilo vienen mega. Después de mega vienen los gigas. Y así sigue subiendo. Y cuando va bajando después de mili, uno, dos, tres escalones más aparece el micro. Después tres escalones más hacia abajo viene el nano. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Que todo esto va al final en la conversión de unidades. Vamos a profundizar esto en un video más adelante. Lo que es los perfisos matemáticos para que entiendas cómo se van relacionando. Y por qué entonces van de tres en tres es por esto. Para no entrar en tanto detalle entre los que van acá. Porque ya son magnitudes que para ir de kilo a mega podemos dar un simple salto. Y por eso son de tres escalones en tres escalones. Y uno es mil veces el otro. Mil veces el otro. Porque son tres escalones que tú vas saltando. Eso lo vamos a profundizar en otro video. Y espero que te haya llamado la atención esto para que tú mismo lo profundices. Tú misma lo profundices. Ahora, aquí, ¿qué es lo que realmente importa? El orden de las magnitudes, la posición en la que tú tienes. Lo mismo va a pasar con líquido, con masa. Porque al final son prefijos. Kilo, hecto, deca, la unidad. Después viene deci, centi y mili. Colócalo en la que tú quieras. Sabes el orden y luego en el orden sabes cuántos escalones tienen de diferencia. El que está arriba es más grande que el que está abajo. Estableces el orden, por así decirlo. Y le puedes hacer la conversión. Aprendiéndote lo que si voy subiendo, divido y si voy bajando, multiplico. Ya tú decides cómo hacerlo. O lo haces con esta conversión que está aquí. Que más adelante va a ser mucho más útil en física, en química, en muchas otras áreas. Para hacer la conversión de las unidades. Espero que te haya quedado muy claro y que te haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Antes de despedirme, invitarte a que visites epsilonacademy.com. Disfrutes del servicio Epsilon Plus que tiene 15 días gratuitos para ti. Así que para disfrutar de esos 15 días gratuitos, simplemente visita la página que te dejo aquí en la descripción. Te dejo la información, el link. Llena tus datos en lo que sería la referencia que colocas YouTube. Y a partir de allí te vamos a contactar para darte 15 días completamente gratis de nuestro servicio. Espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.